hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar y enseñar un nuevo pago en esta ocasión de coin faucet una plataforma donde podemos ganar ripler totalmente gratis mediante reclamos cada 60 minutos tenemos free rolls es decir reclamos extra sin esperas que tenemos varios reclamos extras al día no tenemos límite de reclamos es decir mientras cumplamos el que sean cada hora y luego hacer los free rolls luego tenemos muros de ofertas tenemos el sistema de referido generar un porcentaje en automático cada vez que un usuario registrado con nuestro link hace reclamos o hace cualquier tipo de ganancia y el pago que os voy a enseñar es de 6 ripple es un pago que hemos recibido a través de la plataforma binance que os recomiendo para retirar este tipo de monedas ya que vais a encontrar casi con seguridad casi casi con toda seguridad todas las monedas que podéis estar retirando encontrar en cualquier página en la que trabajéis aquí tenéis el pago han sido un total de 6,48 ripple que hemos recibido en un muy poquito tiempo en menos de 24 y 48 horas más tirando a 24 que a 48 y como podéis estar viendo están pagando pertenece coin faucet aquí lo tenéis a un grupo de administradoras que tienen faucets llamados free criptos y además de coin faucet nosotros tenemos aquí pues todo este listado de páginas con lo cual podéis entrar aquí en llena tus bolsillos puntocom en la sección de cripto monedas y buscar las faucets que estoy comentando además de las que vais a encontrar adicionales que son bastante buenas están pagando y en la mayoría de estas faucets ya hemos recibido pagos como el que estamos mostrando en el día de hoy si no conoces estos negocios cómo funciona muy muy sencillo tenemos un rol aquí girar tenemos una tabla en la cual nos dice el número que salga y la cantidad en ripple y en dólares si le damos a girar nos va a dar un número el número que va a dar la mayoría de las veces es en la primera fila porque el rango es mucho mayor pero no se descarte no descartes que te salga alguna de éstas y ya puedes ver que se multiplica mucho las ganancias le damos al botón de girar aquí abajo nos parece un resultado y lo que hemos ganado está en la primera fila de acuerdo nosotros tenemos la opción de hacer pero ross como os he explicado es decir reclamar sin tener que esperar estos 60 minutos cómo se consigue si le damos aquí al botón aquí justo abajo y nos abre esta página podemos obtener códigos adicionales en cualquiera de estas redes sociales como por ejemplo si nos vamos aquí al a twitter y en twitter nos vamos a buscar la primera que tenga un código puede que la que el código que va a estar utilizado y no me funcione porque son códigos que valen realmente no vaya a valer valen las 24 horas o una vez se puede hacer una vez cada 24 horas este del día 17 no han actualizado y mirar si han actualizado alguno más pero nuevamente lo hacen cada 24 horas parece ser que no que ese es el último código que han enseñado pues mira lo tendríamos que meter aquí en código promocional pegar si hemos utilizado nos dirá que ya lo hemos utilizado y si no nos reseteará esto para volver a reclamar le damos aquí al botón de vamos a dice que ya ha terminado porque ya ha pasado el día porque ha utilizado que pasaría en cosas de ser válida que aquí nos aparecía el botón no tendríamos espera y podríamos ver a reclamar con lo cual podríamos hacer dos reclamos en pocos minutos y luego al volver a hacer el reclamo los minutos que queden serán iguales es decir nosotros vamos a reclamar y ya se quedarían 18 30 58 30 una cosa por el estilo y bueno básicamente esta forma principal de ganar dinero pero tenemos otra más que es ganar más en ganar más tenemos muros de ofertas son muros donde tenemos distintas tareas estas tareas os lo digo son mucho mejor pagadas que la faucet son encuestas de anuncios descarga de aplicaciones jugar a juegos y nos van a pagar en tokens una moneda llamada tokens esos tokens los podemos intercambiar por la criptomoneda en este caso ripple y por ejemplo aquí puede estar viendo que nos pagan 775 tokens 450 125 775 si nos vamos a otro lo mismo nos van a pagar una cantidad superior a lo que estamos ganando en en la faucet y porque es más superior a la faucet porque si nos vamos aquí a canjea tokens nos dice que 500 toques corresponde a un dólar como estar bien de algunos dan 100 200 300 700 tokens nosotros lo que haríamos es en este caso nos pide un mínimo de 100 que lo introducimos aquí le damos a canjear y automáticamente transforma esos 100 toques teniendo en cuenta el intercambio este de aquí de 500 es un dólar nos lo transforma en el rifle automáticamente si consiste en dos o tres encuestas básicamente va a llegar prácticamente al mínimo de retiro en esta ocasión ripple el mínimo son 55 ripple para poder retirar y con poquito que hagáis aquí en las encuestas vais a alcanzar más o menos sencillo la cantidad mínima y bueno pues eso recomendamos coin faucet una página que sigue pagando que funciona que tenéis la prueba para que podéis ver que funcionan perfectamente y que es un negocio que recomendamos para que pueda ganar dinero y nada desde aquí también recomendados free criptos todas las faucets que corresponden o que están dentro de este mismo grupo de faucets y toda esta información que estáis viendo podéis encontrarla en llena tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos información actualizada de todos los negocios que estamos trabajando en nuevas oportunidades para ganar dinero en internet ingresos extra tenemos la prueba de pago como estáis viendo guías tutoriales tenemos además un buscador aquí arriba negocios válidos para tu país buscas pinchas aquí buscas la bandera de tu país y vas a tener acceso a una cantidad enorme de páginas que son válidas para trabajar para registrarte para ganar dinero sin ningún tipo de límite te recomiendo que entres aquí porque vas a encontrar muchísimas oportunidades de ganar dinero en internet seas del país que seas desde aquí ya nos despedimos además sin denando que os suscribáis a este canal tenéis en vídeos como este y tenéis toda la información que puedo ofrecer desde llena tus bolsillos además si os suscribís tenéis en el botón de la campana y así os notifican cuando tengáis nuevo contenido publicado nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós y Gracias por ver el video.